En medio de confusos hechos, fallecieron dos personas, mientras que una más resultó herida. Caso ocurrido en el corregimiento de los Brasiles, en jurisdicción de San Diego Cesar. El caso ocurrió la noche de ayer domingo, después de que sujetos desconocidos llegaran a ese corregimiento aparentemente a hurtar. Debido a esta situación, la comunidad enardecida los abordó, y estos a su vez dispararon contra ellos. Una de estas personas, identificada como Eliezer Cortina, falleció en el lugar de los hechos, al ser impactado con arma de fuego, mientras que dos más fueron trasladados hasta un centro de salud. Bueno, lo que me contaron cuando llegué, porque yo vivo aquí en Valle del Parque y él vive allá, que un atraco, que oyeron los disparos, salieron todos a ver, y él también, incluso él también salió y una bala lo cogió a él. Él era corralero, él trabajaba en finca. Mi hermano era una buena persona, amable, alegre. Todavía a mí no me han dicho nada, no sea la esposa, porque cuando yo llegué ya habían levantado el cadáver. Allí fueron atendidos, sin embargo, uno de ellos, pese a los esfuerzos médicos, falleció. Se trata de Roberto Cuadros. Entre tantos, Jesús Cuadros permanece bajo condición delicada de salud, y Galenos intentan salvarle la vida. Autoridades policiales investigan este hecho de sangre que tiene conmocionados a los habitantes de esa población del Cesar. La alcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan, lamentó lo sucedido.